¡Cuatro, tres, dos, tres! ¡Más o menos! No, digo, más o menos se me está gustando este muchacho. Y el grupo, bueno, no como el nombre que tiene ahora, pero como ocupación tienen que 9 años. Como grupo tenemos 9 años. ¿Serían los mismos integrantes? ¿Qué tenían? ¿10 cuando empezaron? No, teníamos casi 12. Tenía casi 12. No, no estábamos los cuatro. Y él tenía... ¿Qué? ¿Cuántos? Iba a cumplir 12. No, sí, pero es que yo pensé que serían otros integrantes y que ahora ustedes ya... No, él iba a cumplir 12. Yo recién cumplito los 14. Yo y ellos, había otros dos. Pero ya juntos tenemos dos años. Pero nosotros ya... ¿Los cuatro? Los cuatro tenemos dos años. Teníamos dos de la guía, mamá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Habamos corrido desde entonces? Sí, de todo. No, pero los corridos, los corridos que toda la gente conoce, que van a tratar de corrido. De esos, de esos corridos, la verdad... Lo que a la gente le gusta ahí en las fiestas, como en Sinaloa, le gusta mucho. Es por eso que son tan desenvuelvos. Por eso hablan también. Sí. Pues sí, porque... No se comporta, que no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Todito voy a hacer, lo voy a hacer. ¡Ay, ay, ay! No se comporta, que no. ¡Yo qué, amigo! ¿Por qué fuera? ¡Fíjate! ¡Fíjate! Pero también, pero se deja, porque no se acomoda. No dice nada. Oye, ¿y ellos, ¿cómo se conocieron? También, también los de Mordillo tocábamos muy bien, pero tocábamos también en diferentes grupos. Realmente también, está bien genial. Sí, claro. Fíjate eso, primero me gustaba acá la música del pop y todo eso. Nunca pensé que alguien fuera a tocar acá en el club que fuera... ¿Te gustaba el re-veneno? ¡Y soy re-veneno! ¡Chavitas! ¡Chequen el gasito! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta, me gusta con la camiseta ahí de Mario Bros. ¿Y cómo fue? Pues, por los amigos, por los amigos, me contestaron ellos. ¡Por el billete! Sí, la verdad, por el billete.